Por cierto que estamos esperando noticias, se derrumbó una mina de carbón en Coahuila. Hay 10 mineros atrapados. Una mina de carbón en Agujitas, Sabinas, Coahuila. Las lluvias, según los primeros informes, inundaron y causaron un derrumbe, un deslave. En un pozo de carbón, es una entrada vertical que al romperse una pared, permitió el flujo de agua inundando el área donde elaboraban estos mineros. A la 1.35 se registró el derrumbe en la mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. Quedaron atrapados al parecer. Habían dicho al principio 9, ahora están aclarando que son 10. El ejército mexicano ya llegó con especialistas, con binomios caninos para apoyar los trabajos. Ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordina las labores de rescate. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice que los trabajadores estaban en sus actividades. Esta mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedentes de denuncia por ninguna anomalía. Todo está correcto en la mina, según ellos, pero creo que no, Dora. No hay declaraciones contrarias totalmente de parte de los familiares de los hombres que están atrapados denunciando que no tenían todo en orden y que la mina está funcionando desde hace dos o tres años. Algunos de los jóvenes atrapados son de recién ingreso a la nómina de este lugar, pero otras personas dijeron, no, mi esposo ya tenía dos o tres años trabajando. Y que ya habían denunciado precisamente esta falla en cuanto a la acumulación del agua que no drenaba. Sabían, ya se lo habían dicho a las autoridades, a los jefes del lugar. Esperar la investigación, pues yo creo que va a demorar todavía. Ahorita lo urgente es rescatar a los mineros atrapados. Uno, un joven se salvó porque salió por un refresco y su hermano sí se quedó adentro. Terrible, terrible, ¿no? El drama es espantoso lo que están viviendo estas pobres personas. Sí, creo que aquí es cuando el gobierno puede demostrar que está preparado y es capaz de rápidamente hacerle frente a este gravísimo problema, sobre todo para sacar con vida a los mineros y luego hacer las investigaciones, porque si empezó a operar en este sexenio, pues ya no le pueden echar la culpa a Calderón, como seguramente muchos pensaron que de algún modo era extraño. El expresidente Calderón tendría la culpa una vez más. Pero aquí es nuevamente autoridades locales, autoridades federales, hagan su trabajo. Si hay anomalías, hay que ver qué anomalías había, si no estaba bien las especificaciones de la mina, etcétera. Es decir, toda la parte técnica, pero sobre todo la respuesta inmediata para salvar a los mineros. Uy, Alejandro, los mineros es uno de los sectores que más explotan en este país. No les aplican cosas de reciente tecnología, no tienen protecciones adecuadas, nada. No les dan ni botas para trabajar y les pagan unos salarios de esclavos, literalmente. Pero vamos a ver. Cuando deberían de tener salarios importantes, salarios altos, porque ponen en riesgo su vida cada vez que dan un paso dentro de la mina. Sí, y eso es tradicional en todo el mundo. Sí, claro. Recuerden el escándalo que son los llamados diamantes de sangre. Sí. Que hasta se ha decretado un boicot internacional a comprar diamantes provenientes de lugares como Nigeria, que es el principal productor de diamantes con mano de obra semi-esclava. Pero pasa, lo puedes extender al chocolate. Pues sí. Donde hay esa explotación brutal. Chicle, por ejemplo. Chicle. Los cafetales, los grandes cafetales. Sí. Ya inició la mañanera. Se dio información sobre el derrumbe de la mina en Coahuila, que tiene algunos mineros atrapados. No hemos dormido. Estamos trabajando día y noche para rescatar a los mineros, dice la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velásquez. Dice que hay 10 mineros atrapados y 5 lesionados que lograron salir. Tres hospitalizados tras el derrumbe de esa mina. Pues, a ver. Pero, ¿por qué tardó tanto en llegar? ¿Quién? La Coordinadora de Protección Civil. Porque el desastre fue a la una y fracción, ¿no? Ajá. Y eran las ocho de la noche y apenas se estaba trasladando al lugar de los hechos. Ocho y cuarto, ocho y media. Y apenas iba en camino. ¿Y qué? No pasa nada. El que vaya es más significativo que operativo. Ahí los que tienen que llegar son los bomberos, son Protección Civil, los especialistas. Pero estos altos funcionarios sí que dicen, ay, no he dormido. No, hombre. Su labor es coordinar y ver los reportes de lo que se tiene. Pero logísticamente, ¿quién sabe dónde estaría también? Acuérdate, Adela, de un gobernador que se vio muy bien porque ya estaba arriba de un avión y se bajó en el momento en que se enteró que había un desastre. Al de Querétaro. Sí, sí, sí. Y la maleta se fue, pero él se bajó corriendo en cuanto se dio cuenta y tardó en llegar a su estado porque pues hay que en ese momento conseguir cómo te trasladas. En fin, por lo pronto se está atendiendo. Vamos a ver qué noticias llegan.